Música Nayarita y Tapatío Todos lo apreciaban mucho Y era amigo un día de pena Grupos, mariachis y bandas Que tocaban donde quieran Era un hombre muy alegre Que burlaba las fronteras Unos días cruzaba América Otros días era follero No tenía limitaciones Ganaba mucho dinero No se lo gastaba solo Ayudaba mucho al pueblo Aunque su grado era jefe Rafa Peña era tranquilo Pero cuando le buscaban Se salía a los Tapatío Se mezclaba con locura Música Y cuidado mis amigos Música Un día compró kilos de oro Y mandó a hacer iniciales Todito el abecedario Veintiséis letras cabales Se las regaló a su gente Música Y a unos cuantos judiciales Música Unos días cruzaba América Otros días era follero No tenía limitaciones Ganaba mucho dinero No se lo gastaba solo Música Ayudaba mucho al pueblo Música 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 Música